Bien chicos hoy vamos a jugar este Bloops y Tupors con mi primo bralé Siiii Si Vamos a jugar Rascas y Dos Bajale Espero que no vuelva el internet a ti te recuerde A mi Mi tiento que no vuelva el internet Din 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 Cuatro Uuuu Salud Alejandro A mi Tres Dos Uno Ya ya No esperaste todavía no lo pongas Ya no escuche Ay y me invitaste No Ay Alejandro ven y te explore Haz una pausa hasta que te vamos a ver todo Si sabes que no se pueden hacer pausas Ya no se pueden hacer pausas No se pueden hacer pausas No se pueden hacer pausas Ah es cierto Se me olvidó Ale Dice que estoy conectado Dice que no estoy conectado Tu amigo se cambia de sala e intenta desmueva Ale Ay Rápido Rápido Que madura me mucho Invita me 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 invita mi invita mi Que ya me fijaste, ¿eh? ¡No! ¡No manches! Y todo por comerse a la destino. A ver si puedo. ¡No! ¡No la llenas! ¡A la destino! ¡Me voy yo dignito! ¡No! ¡No! ¡Amar de ti! ¡No! ¡No! ¡A la verdad! ¡Ya tengo! ¡210 de vida! ¡210! ¡Sí! ¡A la vez!